¡Hola! Continuamos con las animes de poeces. ¡Ahí va! He cargado la partida correcta, ¿no? No me acordaba... ¿Cuándo...? No recuerdo que Junpei tuviera Smoking. ¿No me acordaba que esto me lo habían dado ya? ¿Cuándo te lo he puesto? No me acuerdo. ¿Por qué? Locro de Mono Royale, soy de una locura. Me dan ganas de escribir un guión para la serie de televisión, pero supongo que no puedo. ¿Qué mierda habrá sido un triunfazo? Eh... Ok. El caso es que el otro día fuera de cámara farmeé un poco en Tartarus porque dije que iba a subir... Iba a matar a los bichos estos dorados para conseguir algo de dinero y sobre todo para conseguir experiencia porque quería subir a Jack Frost y ahora ya he subido a Jack Frost porque quería conseguir el corazoncico este, el objeto que te suelta. Mi meta sería intentar conseguirlo lo de... de todo el compendio todas las piezas de corazoncicos estas porque luego se pueden utilizar para forjar objetos más adelante, ya me lo contarán, pero bueno. y entonces aprovechar e ir subiendo a las personas que me lo pidan solo a las que me lo pidan. Aparte que Jack Frost también viene bien subirlo de nivel porque aprende potenciación de congelación y potenciación de hielo, lo cual son técnicas útiles en el futuro si pensamos cuando lleguen las fusiones múltiples quién puede heredar esas cosas y a quién le podría venir bien tener congelación extra, a lo mejor sobre todo. Pero bueno, el caso es que he subido de nivel a Jack Frost y he gastado casi todo el SP, pero no he usado objetos, o sea que eso es bueno. Incluso me he encontrado un par de fragmentos de esos más cuando he dado un par de vueltas por ahí por Tartarus. La mecánica creo que ya la expliqué pero básicamente es... Hoy he empezado más pronto, lo sé, pero es que también voy a tener que terminar más pronto, se me olvidé de decirlo, así que... Hoy a lo mejor termino un poco más pronto. Eso es todo. Pero bueno. El método es fácil. Me voy aquí al último bloque de Tartarus, le doy tacatá. Puedo hacerlo. Pero bueno. Y voy dándole a siguiente planta, siguiente planta, siguiente planta, hasta que aparece un enemigo dorado. Como aparte fuimos a la pitonisa esa... Vaya, esta es la primera vez que ocurre. Como ya digo, como he formado fuera de cámara he subido de niveles. Porque me he enfrentado a los enemigos dorados que son los que más experiencia te dan. Aunque en estos niveles de Tartarus no es súper lo más eficiente del mundo, pero bueno, siguen siendo los enemigos que más experiencia te dan. Eh... Y cuando tenemos mucho nivel más que los enemigos, los enemigos huyen de él. Así que vale. Gracias por... por decírmelo. Pero bueno, la cosa es ir yendo siguiente planta, siguiente planta, siguiente planta, hasta que te aparezca un enemigo dorado. Y si no, pues vuelves al Tartarus portador y vuelves a empezar desde los últimos bloques, sobre todo porque los enemigos dan más experiencia. No es muy eficiente hacerlo en pisos bajos, obviamente. Pero bueno, eso he hecho, he matado unos cuantos enemigos dorados y esas cosas. El único problema es que ahora tengo que esperar a que me salga un teletransportador para poder volver abajo, pero bueno. Siguiente planta, siguiente planta. Como te muestran los iconitos, no hace falta ni explorar. Vale, esto por nada. Eso es básicamente lo que he hecho para subir de nivel. Pues sobre todo porque quería subir a Jack Frost, porque luego será útil. Ahora. Ah, otra cosa más, se me olvidó decirlo. He cogido también, ya que me han salido Unicornio y Quimera. Creo que son las dos personas que he cogido que están sin habilidades de na. Es obvio que no han sido fusionadas. A lo mejor Nigi y Mitama también, aunque creo que se la cogimos el otro día. Pero bueno, esto me serviría para hacer fusiones luego. Ahora, una cosa que a lo mejor me tenía que haber preparado son... ¿Qué personas necesito hoy? Porque hoy ya vamos a hacer vínculos sociales, enlaces sociales, como me gusta a mí decirle. Necesitamos mago. Necesitamos carro. Tenemos carro, maravilloso. Fuerza. Bien. Hermitaño creo que no. ¿Justicia puede? Porras, no me acuerdo. Esperar, creo que puedo consultar qué personas necesito. Aunque a lo mejor deberíamos hacernos una lista. 0,5 segundos. Las personas que me vendrían bien ahora son ermitaño, fuerza, mago, emperador y carro. Tenemos ermitaño, tenemos mago. Me faltaría sacar una persona del emperador. Creo que es lo único que me falta. Vale. Eso es todo. Pero bueno, de todas formas, ¿dónde está esto? Aquí estamos. Gracias por la raíz. Lo que quería decir es eso. Que me falta una persona de... Lo acabo de decir y ya se me ha olvidado. Maravilloso. El emperador. Persona del emperador sería igual a bueno, así que vamos a sacar una. Ah, y guardarán el compendio a la gente que no la he guardado. Y esas cosas. Pero vamos, que sí, lo normal. Te doy la bienvenida... Bla, 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 bla. Regístrame cosas en la cosa de registrar. Muchas gracias. Bienvenidos a los que hayan venido a la raid. Raro es que tengamos una, pero gracias. Y ahora necesito un emperador. Y no sé si tengo emperador por arcano. Bien, menos mal. Gracias, Forneus. Es una belleza. No sabía que teníamos a este. Bienvenido al equipo. Y ahora sí, vínculos sociales. Para quien no sepa cómo va esto... Ah, bueno, sí. Una cosa que deberíamos decir pronto porque va a ser realmente la primera vez que vamos a hacer vínculos. El otro día literalmente hicimos los primeros niveles de la gente, poco más. Vamos a volver a la vida real. Técnicamente, todavía estamos a una altura en la que podríamos hacer todos los vínculos enlaces, vamos, todos los vínculos sociales. Técnicamente, todavía podríamos. Ahora, si recordáis cómo lo hacemos aquí, las decisiones las tomáis vosotros. Yo os puedo decir eso sí. Yo por mi cuenta intenté hacer todos los vínculos y no he podido, pero casi, porque la fastidié de una manera así que puedo saber. O sea, creo que podríamos llegar a hacerlas todas, pero vamos. Ahora os explico cuando me den las opciones. ¿Qué tal colega? Otro día cojudo con nuestro querido amigo la falta de sueño, pero lo de antes de ayer fue de una locurón. Espérate un momento, ¿fuimos antes? Antes de ayer fue lo del tranvía. Sí que hemos ido el primer día a Tartarus. Ah, vale. Nunca había estado tan emocionado en mi vida. Podríamos hacer todos los enlaces, pero también podríamos otras cosas. ¿No creo que últimamente todo está siendo la hostia? Sí, más o menos a qué parte. La cosa es las decisiones número uno, número dos. Decir en el chat número uno, número dos y se toman las decisiones así. Literalmente por el infalible método del aplausómetro. Pero bueno, lo que quiero decir es que técnicamente todavía podríamos hacer todos los vínculos. Así que si queremos, ahí me tenéis que decir si de verdad queréis hacer todos los vínculos o lo hacemos como siempre, básicamente. Si quisiéramos hacer todos los vínculos, básicamente lo que deberíamos hacer es organizar por importancia a los vínculos sociales que menos tiempo disponible tienes para quedar con ellos. Hay gente que solamente puede quedar un día a la semana, gente que puede quedar dos, tres días a la semana, gente que está todos los días disponible. Esos tienen menos importancia. Cuanto menos veces puedas quedar con ellos a lo largo de la semana, porque todos siguen el mismo horario siempre, más prioridad. y cuanto menos, menos prioridad. Pero también hay otra cosa, si alguien no va a subir de rango ese mismo día, si queremos de verdad hacerlos todo lo posible, lo más eficiente posible, esa persona está muerta para nosotros. No podemos quedar con nadie que no vaya a subir, salvo que literalmente no haya otra opción. Porque a alguna gente le cuesta menos subir que a otra, aparte las decisiones que tomas en los diálogos influyen y eso. Pero sí, todo va guay, no sé qué me has dicho, ¿qué? ¿A que sí? Se puede decir que ganamos y salvamos a la ciudad de la aniquilación total, ¿mola o no mola? Lo único que hicimos fue parar un metro, bueno, un tranvía de esos. Seguro que lo que lo ves es que los exámenes parciales empiezan el próximo lunes. Había olvidado también el hecho de que inteligencia, necesitamos subir esa inteligencia a nivel 3 si queremos sacar el máximo rango. Creo que el requisito es nivel 3 de inteligencia. Tenemos nivel 2 recién subido y la inteligencia es lo que más cuesta subir. Hay que dedicar las noches a estudiar todo el rato. ¿No era nivel 2 aquí? Creo que era nivel 3. Pero no te lo garantizo. Si hubiera que lo dije en los exámenes parciales empieza el próximo lunes. Si habéis prestado atención durante las clases habéis estudiado en casa no deberías tener problemas. Hemos estudiado un poco. Bueno, hemos ido a comer al restaurante. Es lo mismo, ¿no? Especialmente los que se duermen en clase deberíais estar estudiando mucho en casa, ¿verdad, Iori? Bueno, si elegís tirar el resto de vuestras vidas por la bordo al ganarse andando en clase, adelante. ¿Quién soy yo para deteneros? Se está empezando a ir por los cerros de Úbeda. ¡Qué sueño! Cierro los ojos unos minutos. Mantenerse alerta a cerrar los ojos. De nuevo, no podemos quedarnos dormidos. Si queremos literalmente inteligencia hay que mantenerse alerta. Nunca realmente dicen nada útil ni nada que entre en los exámenes, pero la estadística es la estadística es la estadística. A lo mejor solamente hacía falta nivel 2 para este examen. Yo creo que para la máxima nota era nivel 3, pero no lo sé seguro. Por mi cuenta conseguí llegar a nivel 3 y conseguí la máxima nota, lo cual es bueno porque te dan beneficios, te dan cosicas por conseguir la máxima nota. Pero a ver si llegamos, porque no sé si hemos empezado un poco más tarde esta vez a estudiar. En mi época la sociedad no era ni de lejos tan próspera como lo es ahora. Por eso nos hemos dejado la piel durante tanto tiempo, para mejorar la situación. Los jóvenes podéis decir lo mismo, la riqueza material de nuestra sociedad nos ha costado más la riqueza espiritual sinceramente. Sí, pues espérate a lo que viene, ¿sabes? Se está quejando de esto en 2009, hijo mío. No, no... En cambio en Isse Monogatari no sé qué demonios está diciendo pero dame inteligencia. Gracias. De todas formas deberíamos poder llegar porque me parece que yo un fallo que tuve y por eso no pude completar todos los vínculos sociales es... Creo que para los primeros exámenes me dio un poco de miedito y creo que estudié alguna vez por el día. Y no hace falta. Pero es que no sabía que lo mejor era irse a las recreativas aunque cueste dinero. Esta vez he farmeado algo de dinero. A lo mejor se vamos a las recreativas por la noche y está la cosa de inteligencia no hace falta dejar ningún día. De todas formas si no llegamos a nivel 3 ahora tampoco va a pasar nada. Lo más importante son los vínculos que es lo más chungo del juego de hacer. Así que... ¡Ah! Problema. Las claves han terminado por hoy. Si hay exámenes... No van a querer quedar la gente del instituto porque es que hay básicamente tres criterios de importancia para los enlaces sociales para los vínculos sociales. Los días de disponibilidad. ¿Vale? Antes he dicho otra cosa y se me ha olvidado ahora. Pero bueno el caso es que también lo importante... Bueno los vínculos la disponibilidad que tengan los días que pajear con ellos si quieren subir de rango o no que es realmente la más importante y si son parte del instituto o no. Porque si son gente del instituto se restringen un poco si son compañeros de clase vamos se restringen un poco los días porque cuando hay exámenes no quieren quedar véase la falta de tipo con chándal y el que roba las bicis. Pero... Eso va a ser un pequeño problema. Siempre podemos quedar con los abuelos es lunes. ¡Me cago en! ¡No podemos quedar hoy con nadie! Tiene que haber alguien. ¿Cuándo he subido al monorail? Esta mañana estaba de los nervios. No puedo dejar de pensar en lo cerca que estuvimos aquella vez. Y también si es verano obviamente la gente del instituto no está disponible porque es verano. No puedo dejar de pensar acerca de lo que estuvimos aquella vez. ¡Horras! La primera en la frente. Seguro que los parciales son fáciles pero voy a estudiar para ir sobre seguro. Ah, debe ser quien acaba de llegar. Te daré un consejo. No olvides estudiar mucho para los exámenes ya que habrás preguntas peliagudas. Ya será menos. Colega, no sabía que pasaba... No sabía que pasaba en clase pero claro es que solo nos queda una semana para los exámenes por eso están todos tan callados. Vale, un segundo. Tiene que haber alguien para quedar... Tú. ¿Participas en consejo estudiantil? No me acuerdo. ¿Puede? No sé si hemos empezado el consejo estudiantil todavía. Ahora te lo digo. Todavía no. ¿Cómo has podido perder una oportunidad? Si podrías colaborar con Kirillio ¿Por qué no ibas a unirte? Espérate, a lo mejor es que si me he unido. Ah, sí, no. Emperador. No, sí, sí que me he unido, sí. Ay, qué envidia me das. Ojalá te invitaron a mí. Vale, sí. Eso. Pérdida de memoria. Y el caso es que tampoco va a estar el consejo estudiantil. Todos los enlaces que tengo ahora mismo son de clase. Es de todos los abuelos pero justo los lunes no quieren quedar. Eso de compi de clase por eso me da un repeluco verlo. Compi. En 2009 ya te miraran raro si decías compi. Sobre todo en el instituto, macho. Ahí no te miraran raro, ahí ya te pegaban al salir. Pareja de ancianos, equipo de atletismo, tesorera, juego en línea en los domingos pero esto como es solamente los domingos y fuerza encargada del equipo. Son todos del instituto. No recuerdo si puedo tener un enlace de fuera del instituto en este momento. Tú, mamón. ¿En serio no quieres quedar nunca quiero quedar yo contigo porque eres Kenji pero ahora me vas a dejar así tirado? Oye, ¿puedes estar estudiando para los exámenes? Me voy a casa y sería el concepto que suspendiera. Sí, ya sé que debes estudiar más a menudo pero tengo otras prioridades, ¿sabes? Podría estudiar en la biblioteca pero no soporto lo ambiente que haya allí. Ya, yo también podría pero creo que voy a ver si hay algo por lo que pueda pagar para estudiar mejor. Ah, pues oye, los exámenes están a la vuelta de las esquinas. He estudiado todas, bueno, más o menos. Recuerda que no hay atajos hacia el éxito, la clave es la perseverancia y que me dices de ir a las recreativas. Eso me da inteligencia a veces. Aunque estudies a dire los resultados se ven con el tiempo así que sigue trabajando, no pienses que después de una o dos sesiones ya dominarás la materia. Te sugiero que estudies en la biblioteca si tienes tiempo. No, gracias. Literalmente no es el método más efectivo y hay que ahorrar todo el tiempo posible porque enlaces sociales... Tenemos un Taiyaki y compraré otro para el camino. Y Dios... ¿Puñeteros lunes? ¿Qué hago? Supongo que tendremos que dedicarlo a estudiar, no lo esperaba. Desaprovechar un día, pero es que a estas alturas del juego creo que no hay nadie más con quien pudiera quedar que no sea de clase. Oye, ¿has oído hablar del fantasma de la Ola de Economía Doméstica? No, cuéntame más. Dicen que hay un fantasma adentro, tío. La máquina de coser se enciende, pero no hay nadie. Se oyen voces que salen de ahí. No, no es que no haya nadie. Bueno, ya lo veremos luego. Hablando de eso, necesitamos inteligencia para poder empezar ese vínculo social, pero también es del instituto, o sea, que no me hace nada. Huh. No sé si podríamos haber avanzado en algún vínculo social para poder desbloquear a estas alturas algún vínculo que sea fuera de clase, pero esta semana vamos a quedar todos los días con los abuelos, me temo. No nos queda más opción. Hoy iba a ser, uh, mirar. A lo mejor si nos organizamos bien y clasificamos por distintos niveles de prioridad, literalmente, cuáles son los amigos que apreciamos más y cuáles no. A lo mejor podemos optimizar el tiempo para poder quedar con todos y al final vamos a ir todos los días a la biblioteca a hablar con los abuelos porque no hay otra opción. Así que maravilloso, tanto para... Pero está cerrado porque se acercan los exámenes. De todas formas no podía quedar hasta que no tenga nivel 3 de inteligencia, me parece. Así que tampoco sería malo alcanzarlo de forma relativamente rápida. Bueno, ya veremos. ¡Ah! ¡Salvados! ¡Chiquilla! ¡La chiquilla! Podemos quedar con ella de vez en cuando. ¡Oh! Pues mira qué bien. Vale, no, espera, eso no ha suenado bien, pero aún así. ¿Tú qué enlace social eras? Aunque no lo hemos empezado todavía, ¿a qué no? Tú eres una de estas que tengo que hablar contigo varias veces antes de verdad poder quedar contigo, ¿a qué sí? Míralo, no estás aquí. Vale, pero qué arcana eras. Necesito sacar a tu persona entonces. Anda, eres tú. Has venido a disculparte y yo qué he hecho. ¿Qué he hecho yo? ¿Sí? Todo sea para no quedar solamente con los abuelos durante esta semana. Oye, eres un adulto muy raro. Bueno, adulto, tenemos 16 años en el juego, creo. Pero bueno, eres de tu amiga. Por aquí no pasa casi nadie, nunca. ¿Por qué no jugamos juntos la próxima vez? ¿Por qué no jugamos juntos hoy, que literalmente no tengo otra opción? Me caguen. Me lo prometes, entonces tienes que volver. Ya he vuelto. ¿Qué da hoy? Mierda. Un día perdido. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Lo que sí que vamos a hacer es ir a Paulonia. Por lo menos, el siguiente día que esté disponible sí que podremos quedar con ella, así que no va a ser solamente con los abuelos, porque los abuelos eventualmente van a decir ah, no quiero quedar, no voy a subir de rango y ya. Y va a ser otro día perdido de todas maneras. Estos sitios me traen recuerdos en las salas de baile, las llamábamos Tugurio, siempre estaban a regresar de gente. Ahí ves donde robé el corazón a mi esposa en una sala de baile, estaba hecho una gacela. Fantástico. ¿Ves el mandrágor al cara que queda allí? Al subir las escaleras no vamos a ir, porque generalmente no necesito mucho coraje. He visto a un tipo salir sin compañía, ¿estaría cantando solo? No es tan raro, pero seguro que los empleados le han mirado con extrañeza. En cierto modo, hacer lo que te apetezca y sin que te importe lo que vienes en el momento al coraje. Ya, gracias, juego por darme la pista. Vamos a la comisaría, tengo cosas que vender. No sé qué días son los que traen inteligencia a la recreativa. Suelo ir todos los días a mirar y si cuela, cuela y si no, pues no. Será mejor que vayáis bien equipados si es un genio previsto. No sé lo que va a pasar. Bla, 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 bla. Ah, sí, los lunes hay rebajas, pero bueno, no he venido a comprar. Nunca voy a venir a comprar. He venido a vender. ¡Ey! Y... no está mal. No está nada mal. Nuestros primeros cien mil ñapos. Por de nuevo, porque he farmeado unas cuantas enemigos dorados. Las piezas de los enemigos dorados son los que más caro se vende y eso siempre es bueno. Así que hasta nunca. Bueno, hasta la próxima vez que tenga que vender cosas, pero nunca comprar. Nunca jamás comprar. Y ahora que tenemos dinero... Bueno, cuéntame. La diferencia de las consolas de casa a la marca creativa funcionan con monedas. Yo no tengo ni idea hasta que me lo contó un amigo. ¿Y tú? ¿Tienes amigos que te ayuden? Ah, las recreativas. Pues no ves que estoy viniendo solo. ¿Seguro? ¿Qué te pasa si surge un problema que no puedes resolver sin ayuda? Lo miro en internet. Bueno, en 2009 todavía tampoco es que esté muy... O sea, sí hay internet y tal, pero no te puedes fiar mucho de lo que encuentras por ahí. Tampoco es que ahora te puedas fiar también muchísimo, pero... Nada es perfecto. Debes tener... Siempre puedo mirarlo en Gamefax. A estas alturas de la película. Nada es perfecto. Deberías tener amigos que te encuentras problemas. Encanto y fuerza. Nada. Lástima. Pues... A nuestra última opción. Comer ramen o lo que fuera esto que me subía inteligencia. Pero antes de eso hablar con gente random en la ciudad. Le he pedido a mi madre un gato y me ha respondido que no. No, no y no. Solo sabe decir eso. Ains, quiero un gato. ¿Hemos comprado todos los refrescos? Sí, ¿no? Venimos de Tartarus. Hemos tenido que haberlos comprado. ¿Cómo demonios vengo de Tartarus sin haber comprado todo esto? Bueno, eh. Problema resuelto. ¿Cómo pude ir a Tartarus sin comprar refrescos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Es que eso es un rollo. Mi profesor no está mal. Pero mi prima siempre cuenta historias súper moladas de su clase. Bien por ti. He visto noticias del monorraí. Las cosas podrían haber puesto feas. Yo tengo una provisión parecida, así que... Se me pusieron los pelos de punta cuando lo vi en la tele. Pensaba que iba a decir te vi en la tele y digo, espera, ¿qué? Primero refrescos. Luego el mundo. Ah, sí. Tenemos programas informáticos que hacer en casa. Habrá que ver los que me suben inteligencia y todo el rollo ese. Siempre es bueno. Vale, Wakat, su por favor que no esté lleno no está lleno. Dame un delicioso plato prodigioso. Y así es como vamos a pasar el día, me temo. No quedando con nadie. He pedido un plato prodigioso. Quizás el para los inteligentes pero me siento más inteligente. Tú dame puntos. El arte imita la vida real de nuevo. No podemos quedar con nadie. Los miércoles y los sábados los días que da la recreativa y la inteligencia. Ok. Deberíamos comprobarlo por si acaso pero vale. Parece esto de aquí. Parece que parte del equipo de la sala del mando no funciona bien. Podría echarle un vistazo y no debería llevarte mucho tiempo. Se lo he pedido también a Kijiko y Ori pero no parecían muy dispuestos a resolver el asunto. No parece ser especialmente urgente así que hazlo cuando tengas tiempo. Vale, gracias. Bien, esto es todo lo del Persona 3. O sea, hay que ver esas cosas. Independientemente del combate siempre es vital mantener la cabeza fría. No obstante, habrá rivales que intentarán engañarte con juegos mentales. Las sombras a veces parecen descerebradas pero ni se te ocurra tomarte la sala ligera. Ya, ya lo sé. Si solamente hubieras venido tú el último día hubiera sido todo más fácil. Uh, soy debida de electricidad. ¿Eh? ¿Ocurre algo? No, habla. Parece que hay algún problema con el equipamiento de la sala de mando. ¿Podrías ir a ver qué ocurre? Aquí Kijiko y Ori no parecen intensados en su sorpresa del asunto. No te voy a obligar pero si no estás ocupado me eres un favor. Ahora, ahora vamos. Veamos qué echan en la tele. Mi historiosa apatía pero las víctimas ya muestran signos de recuperación. Sus familiares y amigos están muy felices de que vuelvan a la normalidad. Soy Kaede Kuroki informando desde el hospital memoria de Tatsumi. Maravilloso. Algún día hay referencias en la tele por eso hay que verla. Parece que algo falla en la sala de mando. Kijiko estaba preguntando antes a ese alguien podía echarle un vistazo. Yo desde luego no. En esos temas soy un cero a la izquierda. Bien que estás con el móvil todo el rato pero bueno. ¿Quién se hace pensar que puedo agregar el equipo de la sala de mando? Los ordenadores no son lo mío. Yo solo sé arreglar tres. Le das un golpe y ya está. Así es como se arreglan todo el mundo lo sabe. La nevera está arriba día 31 del 5 que no se nos olvide. Esto de nuevo es una tontuna pero hay que hacerlo. Es nuevo. Hay que asaltar la nevera. Pero bueno ya que oye entonces no compré estos refrescos tampoco. No puede ser. Ah vale estos sí por lo menos. Vamos a ir a ver qué le pasa a la sala de mando. Seguro que cosas muy 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 importantes. Es una idea de consolas. Parece que una de las cámaras de seguridad se ha encendido y ha grabado un vídeo. ¿Debería ver la grabación? Bueno 10 del 5 a la 1 y 23 de la mañana iniciando la reproducción. Ah, Ikitsuki. ¿Qué? Ah, Dios, es verdad. Es la sala de mando y Ikitsuki está solo escribiendo. Han intentado. Han intentado poner una broma. Obviamente no es lo mismo que ha dicho en inglés pero lo han intentado. Infortunadamente Lady Luck played a large part en nuestra victoria especialmente hacia el final. Si no hubiera sabido en los controles las cosas podrían haber sido muy malas. Para los Shadows trabajar en un grupo para superar las máquinas es imprecedente. El engine. Eso fue un ingenioso movimiento. ¿Qué es conmigo hoy? Estoy en un rato. Ah, mejor escribir ese también. Always be prepared for heavy lifting during a misión because Shadows aren't light. No. Me encanta que todo el mundo en estas cosas hablan en bocina. salta para sí mismos porque si no no tendría nada de sentido. Maravilloso. Pero bueno, si esto es una cosa que habrá que hacer de vez en cuando venir a golismear a ver seis grabaciones nuevas de gente haciendo el tonto ellos solos hablando para sí mismos cosas importantes. Pero bueno, vale. Vamos a ver qué había en el ordenador. Tiene que haber algo que me suba la inteligencia en esta cosa. Tócale botones hasta que pase algo. lección sobre etiqueta. Lección sobre etiqueta. No, esto va a subir en canto. Esto subirá algo. Inglés tiene que subir inteligencia seguro. Otelo, valor, nada. Pica teclas. Ah, Dios, es verdad, sí, esto es el typing of the dead maravilloso. Esto subirá fuerza, esto subirá a lo mejor también su inteligencia. Vamos a aprender inglés en el ordenador con imágenes. Son diálogos acompañados de imágenes para ayudar a los turistas extranjeros. El protagonista quiere llegar al aeropuerto pero se distrae por el camino. Observo cómo mancillan la gramática mientras piden una hamburguesa con descuento. Al final el protagonista consigue superar la barrera idiomática y llega al aeropuerto. Ahora tengo más confianza en mi expresión oral. Tú dame puntos, por favor, son dos puntos, no está mal. Bueno, notas musicales que luego por lo visto no tienen nada que ver con los puntos que te dan. Es un poco arbitrario la cantidad de notas musicales con luego realmente los puntos que te da. Por lo visto metiéndose la gente caro en los números realmente de esas cosas del juego. Esto mentira. Dos notas musicales, una, tres. A veces dos notas musicales es mejor que tres, yo que sé, es raro. Se ha hecho tarde, debería volver a la habitación. Por eso la gente dice que eso, la mejor forma es la máquina recreativa para subir las estadísticas. De nuevo, aquí subimos las estadísticas trabajando en el chagal. Que nos sube dos estadísticas, aunque solo sea una nota musical por cada una, merece la pena y es el método que se guio yo y se puede desobrar. Ah, porras. Oye, que nunca nos ha dado por qué dar un día. Es un buen momento para darnos un respiro. ¿Qué tal veces que vamos a divertirnos por ahí? Estar en el aula, así que avísame si te me vale la idea. Ah, mierda. Da igual, a ver, cuarto, ¿en las recreativas son el doble o algo así? No sé. Estas cosas son eventos. Primera prioridad, todo lo que sea nuevo. Segunda prioridad ya los enlaces sociales y eso. Pero esto va a haber que hacerlo. Junpei pregunta si apetece salir un rato, quizá debería quedar con él después de clase. Tus amigos te mirarán mensajes para quedar de vez en cuando. Además, es una exclamación doble, son dos exclamaciones, mucho más importante que una sola exclamación, lo sabe todo el mundo. Esto es obligatorio, tenemos que hacerlo porque son eventos nuevos, que no estaban en el original, así que hay que hacerlo. Acertar las invitaciones de tus amigos si pasas el tiempo con él, fortalecerás tus vínculos fuera del vínculo social. No son vínculos sociales, pero son básicamente como si hubiera vínculo social con Junpei, Akihiko y los miembros masculinos del equipo, básicamente. Acertar una invitación ahora que te envíen más, así que es operativo a la hora de quedar. Rechazar las invitaciones o desatender sus relaciones puede evitar que progresen. Puedes no ver los vínculos de los aliados. Los vínculos de los aliados, hay que verlos. Es nuevo. Buenos días, ¿te has enterado? En los últimos días se han reducido los casos nuevos de apatía. Michoel dice que probablemente sea porque acabamos con aquella sombra. en ese caso hicimos un trabajo de la hostia, lo cual es un problema porque estos vínculos o estas cosas que están fuera de los vínculos, estos eventos, obviamente gastas el tiempo. Cosas que no estaban en el original, sin embargo, creo que han relajado ligeramente los requisitos para subir los vínculos normales. Así que un poco las gallinas que entran por las que salen. Pero... Así que hay que hacerlo. Pero de todas formas los requisitos están bastante bien medidos. Está todo muy justo. Así que creo que técnicamente, de nuevo, se puede hacer conseguir todos los enlaces sociales, todos los vínculos sociales, pero va a costar. Hicimos un trabajo de la hostia gracias a nuestro trabajo. ¿Podría ser una coincidencia? ¿Quién sabe? A lo mejor no tiene nada que ver. ¿De verdad lo crees? Es una buena noticia que haya menos incidentes. Aún no podemos celebrarlo porque tenemos los exámenes parciales de la semana que viene. Sí, ya no me lo recuerdo. Tengo que intentar llegar a nivel 3. Esperemos que no vuelva a ocurrir nada así hasta que acaben. No, no. En el Persona 3 es más exigente que este, seguramente. Lo tengo puesto en automático, porras. Esperamos que no vuelva a ocurrir nada así hasta que acaben. Hablando de parciales, Junpei me ha dicho algo. Al parecer Kirill no nos recompensará si sacamos buenas notas en los exámenes. Ya lo sé, lo estoy intentando. Pero seguro que es tan exigente que solo se hará si acabamos entre los 10 mejores de nuestra clase. A ver, en la clase somos 30, como muchos. O se refiere por clase al curso. Yo a veces cuando he estado en el Instituto suspendían todos menos 2, o sea que quedan los 10 mejores no es decir mucho a veces. Las caras se han terminado por hoy. Creo que es por curso. Ah, vale. Si no empañas en casa ¿no te parece que no estás estudiando lo suficiente? Si te ocurre te recomiendo ir a la biblioteca. ¿A qué no? Que la biblioteca creo que me da un punto nada más de inteligencia. ¿Qué mierda? ¿A dónde vamos en la biblioteca? Puedo usar los libros que hay y concentrarte para estudiar en silencio. Además es gratis. Por eso no me sube tanta experiencia como debería. Si no te puedes encontrar en casa prueba a ir a la biblioteca en el Isti. Está frente a la sala de profesores y está abierta casi siempre. ¿Cómo que casi siempre? Hay días que no. Pero bueno, hoy podemos quedar con Junpei solamente. Técnicamente deberíamos poder quedar con los abuelos pero imagino que no han aprendido a usar el teléfono aún. Maravilloso. Pero bueno, hay que quedar con Junpei porque el evento es nuevo. Así que eso. Literalmente no tenemos otra opción. Anda, ahí estás. Te vuelves ya. Vamos a los recreativos. Te mandé un mensaje, ¿no? Ya, pero en los recreativos puedo subir mi inteligencia? Junpei me ha invitado a apuntarme. Podría ser una buena oportunidad para conocerlo mejor. Paso un rato con Junpei y tírale porque esto es nuevo. Genial, vamos. Ah, como iba diciendo, el Persona 3 original era el más difícil de subir todos los enlaces porque a Ana que la cagabas podías invertir la arcana o romperla. O sea, además era súper exigente porque si quedabas con una tía y luego al día siguiente quedabas con otra tía distinta se podía invertir la arcana sin que tú te dieras cuenta. Eso nos pasó con cuál? con la del grupo de atletismo. Aunque creo que fuimos a Kendo, pero vamos. Porque hablamos con ella y luego hablamos con otra y es como, ¡Ah, no! Queda solo conmigo y la madre que me parió. Sí que había que hacer esos esquemas para ver con quién quedara cada minuto. Bueno, genial, vamos. ¿Tiene voz esto también? Eh, no, eso no va a ocurrir, pero algo parecido. Me gusta esa idea. No sé, tenemos que tomarnos esto en serio. Ahí. ¿Y qué días está disponible la chiquilla? Me parece que el miércoles está disponible la chiquilla. Hay que quedar con ella también. Pero bueno, decisiones, aunque estos eventos nuevos creo que no se pueden fastidiar. Sería raro, ¿no? Pero, lo que queráis. Uno, dos y tres. Me gusta esta idea. No sé, tenemos que tomarlo en serio. No sé cuánto retardo hay en el chat hoy. Yo tengo... A lo mejor no hay mucho. De Junpei. Deja de hacer cosas de Junpei. Deja de hacer cosas. Deja de hacer cosas. Deja de hacer cosas. dejeros. Deja de hacer cosas. 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 A ver, técnicamente lo que está diciendo no es mentira. Básicamente nuestros poderes se resumen en desearlo muy fuerte. Pero bueno, y que lo digas No ha sido nada, parecías un bicho raro Dios, a ver qué dice esto en las versiones originales Porque la traducción esta a veces No tiene que ver con lo que ponía aquí antes, pero bueno A ver, el jefe tampoco es que fuera súper complicado Nos pusieron un reloj, pero vamos, que era de mentira eso No teníamos problema Me gustaría verlo Sí, seguro que no vas a dar ningún problema En todo lo que queda de juego No esperaba menos, jamás me superarás ¿Qué más da? Ah sí, una cosa hoy en Live Stream También tendrá que terminar un poquito antes Pero bueno Decidí decir qué opción elegimos Gente Que hay menos gente diciendo cosas, no sé Ha dicho darlo todo en el parque Ha dicho sacar la bola Sacar la bola del campo, o sea Sacar la bola del campo es una expresión que se puede utilizar ¿Por qué coño darlo todo en el parque? Pero bueno, ya le digo La traducción es un poco mierda Eh, tú eres tonto o algo así, creo Bueno, alguien está empujado Pero debes mirar Yo estoy cerrando la luz de la próxima vez ¿Sabes? Yo realmente quiero hacer mi mejor Esos poderes Nuestra misión Tengo muchas cosas buenas Ya no, no, no va a ocurrir Venga, no perderé contra ti Es un poco lo mismo No sé cuánto retardo ahí Venga Tampoco esto va a cambiar nada Hay opciones y opciones Namaste tal vez una partida intensa contra Junpei ¿Solo una? Bueno, con lo cara que está la recreativa, por Dios No me extraña La fuerza de la persona de Junpei ha subido en 3 Eso es bueno Ah, Junpei sube de fuerza bastante rapidito La verdad es que físicamente no está mal Supersonilla Hay una caja en el mostrador Ah, sí, ¿qué pedimos? Parece que ha llegado el producto de Tanaka Ah, cosas que dan igual Pero da igual Hay que ser un cliente fiel A Tanaka siempre se le compra Da igual que me venda humo Ah, hola Estaba a punto de ir a pedirle los apuntos a mi amiga Tengo que ponerme en serio con los parciales Hoy no puedo ir a la Torre Tartaro Lo siento, da igual Si no, ya hemos ido Si ya hemos ido No te acuerdas que ya hemos ido ¿Con qué hay que pedirle los apuntos para estudiar? Pues sí que se lo está tomando en serio los exámenes Yo también debería ponerme a estudiar Mañana empiezo Esa es la filosofía Eh, ocurre algo No, no Para invocar una persona hace falta mucha concentración Si un enemigo te angustia en combate No puedes usar tu persona Los enemigos más inteligentes aprovecharán esta táctica No bajes la guardia Mitsuru Que te hemos dicho de estados alterados No No usamos de eso Vale, no intentes venderme la moto Veamos que echan en la tele No hay nada interesante Ok, va Ah, la miramos esta mañana Podríamos ir al chagal Pero no Toca seguir estudiando Eh, pues nada Voy a guardar Que hace tiempo que no guardamos Por lo que pueda pasar Creo Ah, no Esperad Lo primero es lo primero Aunque Vamos a comprar Habéis dicho que miércoles y sábado, ¿no? Pero me gustaría asegurarme por si acaso Coraje y agilidad Pero vamos a ver Habéis dicho que cada día O sea Que cada día hay dos cosas distintas, ¿no? Para subir Y que hay dos días a la semana En la que puedes subir cada estadística Pero es que hay un problema La semana tiene siete días No saben las cuentas ¿Qué ocurre en los domingos entonces? Porque hay un día que sobra Si son dos días para coraje Dos días para inteligencia Dos días para encanto ¿Y qué ocurre el domingo? Los domingos son todo cosas para las personas Ah No he debido ir en domingo nunca No me he fijado tampoco Bueno, lo que fuera Mañana sabemos que tenemos que ir a la recreativa Pero hoy ¿Pica teclas? Son zombies Puede que sea coraje Requiere valentía Nada, es coraje Coraje Esto será encanto Esto será encanto Campamento musculitos y entrenamiento consciente Vale Creo que estos dos no son Creo que esto es vida Y creo que esto es Magia O sea PE Creo que esto es SP En otras palabras ¿Quién quiere un ramen? Porque Vamos a llegar a ver todos los programas del ordenador No os preocupéis Da tiempo de sobra en el juego Pero necesitamos las estadísticas Así que dame un ramen Si no está lleno Si no siempre puedo subir el PE Oye, para los combates merecerá la pena No, no ¿Vida y magia es magia? Bueno, a lo mejor es magia Pero yo creo que es SP Amiga El restaurante de los huevos ¿Y qué hago yo ahora? Siempre podemos ir a la habitación a estudiar, creo ¿Hay algo más que me suba a inteligencia? Hakure me sube otra cosa, me parece, ¿no? Me encanto Trabajar Podríamos trabajar Me sube dos estadísticas, pero Es época de exámenes Hay que dedicarlo a estudiar Necesitamos esos punticos Si llegamos a nivel 3 Y no es fácil Sería buena cosa Dejarme ver si puedo estudiar en la mesa ¿Debería estudiar esta noche antes de irme a dormir? Deberíamos Aunque esto no es la forma más eficiente No me sube nada, pero Ea Me subirá un punto, imagino Voy a ponerme a estudiar Tras lidiar con una serie de problemas difíciles Sin darme por vencido Me siento más inteligente Un puntito Guay Casi me siento más listo Se me cierran los ojos Creo que estoy suficiente por hoy Sí, magia Entonces PSP Vamos, que sí Da igual Se me ha olvidado Lo iba a decir Como fuimos en domingo a Tartarus Digo, es perfecto porque el lunes Podemos ir al enfermero de las narices Que el enfermero me da coraje Pero bueno Coraje Coraje y encanto Lo vamos a subir bastante rápido Coraje y encanto No es lo que más prisa tengamos Pero Era un punto gratis Era una nota musical gratis Lo podíamos haber hecho Siempre se me olvida Nunca jamás me acuerdo Creo que lo he conseguido hacer una vez O dos Yo por mi cuenta Sin olvidarme Cuando vuelves de Tartarus Puedes ir al enfermero Y te da coraje gratis Sin gastar tiempo Pero es que nunca me acuerdo Y se me va a volver a olvidar Intentar recordármelo Pero se me va a olvidar No ha avanzado nada con el estudio Me es imposible concentrarme en casa Y solamente puedes ir al día siguiente De ir a Tartarus O sea que Ya no puedo ir Ahora mismo no me va a dejar Bueno, si me deja entrar Pero me echa No ha avanzado nada con el estudio Me es imposible concentrarme en casa Aunque quise estudiar a otro sitio No puedo permitírmelo ahora mismo Ya, es que cuesta dinero ¿Y por qué no vas a la biblioteca? Porque es una mierder Se está bien y hay silencio además Tienen mucho material de referencia Y es gratis Ya, pero Prefiero gastarme el dinero Y que me sea más eficiente Que es que luego Los enlaces sociales se vienen arriba No suena mal Podría estudiar allí O sea que no tuviera dinero Para comprarme un plato prodigioso De Wakatsu Ya, en eso estamos también ¿Crees que es cierto Que un solo bocado te hace más inteligente? Que envidia me dan los ricos Pues haber ido a formear a Tartarus O a trabajar en el Chagal Ah, suena la primera campana Que tampoco tenemos tanto dinero Aunque pesca mucho Hablemos de la rotación de la Tierra Eso no existe Todo el mundo sabe que la Tierra es plana Así que no rota El que gira es el Sol alrededor Noticias falsas Que echen al profesor La Tierra rota una vez cada 24 horas Venga, no os durmáis Sé que es básico Pero es una premisa importante Para el resto de la lección Veamos Poyeces ¿Conoces la León Foucault? Es un... Ah, a León Foucault Perdón Es un físico francés Que realizó experimentos Sobre la atracción de la Tierra Si no me preguntas Nada más después ¿Qué herramienta utilizó En sus experimentos? Ah, pijo Ya sé Este lo sé Este lo sé La respuesta me sube Encanto Así que Elegid vosotros Me da igual Reloj de arena ¿El péndulo o el planisferio? Lo que no me acordaba Es del nombre Pero vamos Sí que sé El experimento cuál era Era un gabacho ¿Quién necesita Aprenderse el nombre De un gabacho? Sí Es el péndulo Que ponía así Como los Pilones estos Y el péndulo Los va tirando Según va pasando el tiempo Sí, un péndulo La tufata que construyó Se ha convertido En el epónimo Del péndulo de Foucault Como se llame Con réplicas a escala real En todo el mundo Pasada a la siguiente página Ah, esto es una aplicación Saltémonos eso Esto es un experimento Vale ¿De qué clase? ¿En qué clase estamos? ¿Por qué? ¿Física? Creo que es física Porque vamos Aquí hay planos inclinados Y calcular velocidad Y esas cosas Probablemente He respondido correctamente De todas formas Este juego Es lo peor Porque la física Es historia de la física Las matemáticas Es historia de las matemáticas La Seguramente Todo es historia Salvo la historia Que será otra cosa Como tienen que poner Preguntas teóricas Para todo Obviamente no puedes Ponerte a resolver Eucaciones en esta movida Los demás De la clase Me miran con respeto He ganado Ser más bonico Bueno Somos un poco toscos Todavía Pero Las claves han terminado Porque de todas formas No hay ningún profesor normal Tampoco en este instituto Es todo lo peor Ya que es esa época de exámenes Los terceros Son muy listos Y como no sacamos buenas notas Se reirán de nosotros De gusto en la biblioteca Acabo cansadísima Cuando estudio por la noche No biblioteca Aparte ¿Cómo puedes acabar cansada? Si normalmente vamos a Tartarus A las 12 de la noche Por lo menos hasta las 12 Tienes que quedarte despierta Ya de base Me he enterado Que han atacado a alguien En la calle Dicen que la víctima Tuve heridas graves Pero no así da miedo O no tuvo heridas graves Entonces nos atacaron Así gratuito No sé Quizás se lo merecían Bueno Si lo que tú digas A ver Es miércoles Ah mira Has aprendido a utilizar el móvil Que lástima Bunkichi Porque creo que en esta ocasión Podemos ir al santuario Me parece que Hablando de miércoles y sábados Creo que miércoles y sábados Es los días que está disponible la chiquilla O a lo mejor es miércoles Viernes y sábados O algo así Pero me suena que algo dijo de su horario Pero lo he olvidado Has venido Te estaba esperando Vamos a jugar Tírale Por las mañanas no se estudia Por las mañanas se hace el tonto Luego ya estudiaremos por las noches Podría haber preguntado Si quedar con la chiquilla O quedar con los abuelos Pero es el primer nivel El primer nivel hay que hacerlo ¿Ya desbloqueamos el enlace de la justicia? Creo que sí Pero no me acordaba Que habíamos desbloqueado al emperador O sea que no te digo nada He estado jugando con Maiko Vamos al balancín Vamos a las barras Vamos al pasamanos Quiero irme a casa Es el primer nivel ¿Podemos fastidiar el primer nivel? Vamos a las barras Pronto se haga de noche Ya sí El drama tiene que empezar rapidito En este juego Aquí quien no tiene un trauma No quedamos con ellos Tras juego un rato con ella Me parece que le caigo bien He conocido a Maiko La estudiante de primaria ¿Por qué te acercas A la estudiante de primaria Así sin venir a cuento? Ahorcado creo que es Ahorcado Vale, maravilloso Creo que tenemos personas del ahorcado O sea que todo guay No hace falta que saque No hace falta que saque Ah, vale Lunes, miércoles y sábados Más o menos lo que yo había dicho Me he despedido de Maiko Y he vuelto a la residencia A todos les tiene que pasar algo ¿Qué pasa, tío? Buah, estoy harto de estudiar Vamos a la tartaro Que no la llames así Que es raro, tío Tú vete a lo tuyo Yo ya he ido Tío, ¿en serio? No más importante salvar el mundo Yuka Tú también quieres, ¿verdad? Déjame hacerse unos exámenes ¿Recuerdas? Podría aprovechar un rato Para estudiar Vale, te acompaño Si al final decides ir No pienso ir Ya hemos ido Tartarus se hace en un día Eso es la ley inmutable Del universo Aunque por las noches Luego a lo mejor Tengamos tiempo de sobra Y no hay nada que hacer Solo se va un día Que le dejó una gasa en el estómago El hospital ha pactado Más de un millón de yenes Con el paciente A continuación La previsión del tiempo De la época estival Fantástico Va a ser cierto Que perderse un día de estudio No cambiará mucho Nuestros resultados En serio estoy de acuerdo Con la lógica de Junpei A lo mejor Sí que necesito un descanso Nadie se va a morir Por saltarse un día de estudio ¿A que no? En fin Momentos así exigen un cambio de ritmo ¿Qué te parece si nos pasamos Por la torre de Tartarus? Que no Hasta que no vengas A Kihiro Y ni eso De hecho A partir del mes que viene O a partir de la siguiente vez Que podamos ir a Tartarus Entramos ya en el nuevo horario De ahora vamos al final En lugar de al principio A Tartarus O sea que Tenemos bastante tiempo De enlaces sociales No os preocupéis Aunque ahí ir a exámenes No digo que estuvieras pensando En pasarte la noche en vela Pero trasnochar No sirve de absolutamente nada Da igual si hablamos De entrenar o de estudiar Reforzarse a diario Es lo que da mejores resultados Interesantísimo Pues Es miércoles Vamos para allá Centro comercial de Pregunora Por favor Róbame el dinero El intelecto Cuesta 3.000 ñapos Macho Qué desgraciados que son Cómo duele Pero vamos para allá He probado el juego de preguntas La respuesta Eres tú He aprendido De mis respuestas erróneas Y he obtenido nuevos conocimientos El tipo de preguntas que te hacen En los cosas estas de Ya no digo solamente juegos de ordenador De preguntas y respuestas Vamos En los Trivials y todo esto No es que sean cosas que a lo mejor Vayan a entrar en los exámenes Creo yo Pero vale Y de nuevo Aparece como que te dan dos puntos Pero tiene que ser mentira O sea Te da más de dos puntos Sobre todo porque en el restaurante de ramen El que te sube la No, no es ramen Creo que es Pues eso Pescado con omega 3 Y esas cosas Que supuestamente te mejoran La actividad cerebral Hay dos precios después El barato y el caro Y en los dos Pone como que te ha subido dos puntos Y eso no puede ser Oigo a la gente hablar Oye, creo que el estrés está empujado De verdad Un amigo del amigo De mi amigo Llego una voz extraña Después de clase una vez Ay, calla No aguantas historias de fantasmas Me dan escalofríos Debería ir a la enfermería No, que no te deja pasar Me se te cura El profesor Que es turbísimo ¿En serio piensas ir? Te dará el medicamento tan raro Igual acabas incluso peor Ya, yo lo he intentado Pero se me olvidó Que tenía que ir Un profesor que da medicamentos raros Se referirán al profesor de Dogawa No le llames profesor Es un tío raro Que se ha colado aquí Y por algún motivo Le han dejado quedarse Debería pasarme por la enfermería Si me siento cansado Después de volver a la Torre Tártaro Y esto es lo que siempre Se me olvida hacer Siempre Siempre, siempre, siempre Ha sonado la primera campana Vamos a estudiar Sin estudiar casi ni un día Vamos a ir A las recreativas A tomar Omega 3 O lo que sea Y eso Pero bueno Es jueves Ha vuelto a olvidar Como se usa el móvil Pero vamos Sé que se puede quedar Todos los días con él Excepto los lunes Así que No es porque No dejaros decidir Con quién quedar Es que no hay otra opción Vamos para allá Tengo definitivamente A su persona No, ahora me lo dirá Creo que mi relación Se estrechará pronto Me falta el hierofante Me se ha olvidado Sacar el hierofante Vale que de nuevo La pareja de ancianos Está disponible Casi todos los días Del universo Solo cierran los lunes Pero es preferible Tener la persona Y tal Pensaba que tenía todas Ah sí Y como hemos hecho Nuevos enlaces Me da fragmentos Heroposculares Muchas gracias Invócame hierofantes Por favor Tenemos que tener Alguno ¿Verdad? La cara empezó por arriba Ah El cerebro Maravilloso Muy bonito Y más abrazable Vámonos ¿Por qué cierran los lunes? Yo que sé A lo mejor son como los taxis Que algunos Descansan en lunes Otros en miércoles A lo mejor es igual Para las librerías A lo mejor son fans De Garfield Puede ser Y hay que odiar Los lunes Vale Contadme vuestras cosas Ah Aquí falta alguien Debería irme Esperaré aquí ¿Se ha ido a Gekko-Kan Pa' qué? Y espera Que debería irme Porque hemos ido A venir a ver A la mujer Solo Esperaré aquí Sí Puntos ¿Habéis probado A ordenar esto? ¿Qué pasa? ¿Qué árbol? Ah sí El árbol este queda Kakis Eran Kakis Puede que fueran Kakis Bueno, sí ¿Qué pasa? Eh, da APS Pero bueno Siempre es bueno Quedar con los abuelos Te dan cosas Sí, sí Yo no sé nada De nada Pero bueno ¿Qué va? Eso me preocupa ¿Por qué te preocupa Que van a cortar el árbol? ¿Te ha explicado ya La historia del árbol? Sí, no Creo que sí Me preocupa mucho Vuestro árbol Gracias por el punto Qué cabrón Ya es mejor Que el otro No es una cosa Que hablen los alumnos De que se van a cortar El kaki o no Pero vale Preguntaré Tengo la sensación De que estamos echando lazos Y eso ¿Se preocupan por mí? O algo así ¿No hablamos mucho De árboles en clase? Claro que de lo que hablamos En clase Tampoco es que sea Gran cosa Me he despedido De la pareja de ancianos Y he vuelto a la residencia Nivel 4 ya Con los ancianos Pensaba que tendríamos menos Y tendremos más Ya digo En esta semana De exámenes Que no tenemos más remedio Nos han secuestrado ¿Qué pasa tío? En serio Sudo de estudiar Pero es que no hay Nada más que hacer Ya Bueno Quedar con los abuelos Y a veces con la chiquilla Pero No juzgues mis gustos Sé cómo te sientes Pues a estudiar De todas formas No hay nada mejor Que ponerse delante del libro Para que encuentres Otras cosas mejores que hacer Que no estudiar Ya verás Como cuando te pongas Delante del libro A estudiar Se te ocurre Alguna otra cosa O aunque sea Mirar a la pared Distraído Tío No vengas tú Con esas también Te voy muy convencido De tus notas Y ahora estoy deseando Ver las notas De tus exámenes Bueno Quizá aproveche Para estudiar un poco más La tasa de cambio Es 114,9 yenes Un leve aumento Respectivo Último dato Del dólar Vale Lo más importante Es el aguante ¿Sabes? Así que Me he tocado ponerme cachas Para mejorar mi aguante Lo cual significa Entrenar y dormir bien Supongo que no queda Tiempo para estudiar Lo que tú digas Junpei Ah, ocurre algo Otra cosa Solo quería hablar Nos dio misiones Para hacer Elizabeth ya ¿Verdad? No recuerdo Si las he cumplido Ah, tengo que Tengo que mirarlo Es bueno estar motivado Cuando se trata de ses Pero Ante todo Somos estudiantes Tenlo en cuenta Y no bajes Al ritmo de estudio Tenemos que fusionar Oberon Eso lo podemos hacer Lo importante Es haber hecho Las que tenían Límite de tiempo Vale Estas no tenemos prisas El batido de proteínas Santa madre de dios Ahora después Lo compramos Eso sí Eso sí Que lo podemos hacer Ahora Pero bueno Cazar sombras Y encontrar tesoros Esto se hará Con el paso del tiempo Las únicas así Un poco más extrañas A lo mejor Que sí que tenemos Que ponernos a hacer Las apostas Es la de fusiones Emperador Con O sea Oberon con macío Ya lo haremos Creo que tengo nivel Ya para fusionarlo Tal vez ¿Qué nivel tenemos? 20 19 y 20 Nivel medio Del personal 14 Pero habrá gente Que no había Tartarus todavía Se estarán esperando Aquí Jiko O sea que nada Aunque de nuevo He subido un par De niveles más De lo normal Por haber querido Subir a Jack Frost Y fusionarla Y farmear un poquito Las sombras estas Porque sé que la próxima vez Que voy a ir a Tartarus Va a tardar un Bastante Bastante tiempo Ya que Voy a ir al final En lugar del principio La próxima vez O sea que hay que aguantar Con el dinero Hay que exprimir Cada centavo Y según lo digo No quería venir a la habitación Terciopelo Vamos a comprar Esas proteínas De las narices Costa que los medicamentos Por si solos No garantizan Tu buena salud Comer de forma Equilibrada Hace ejercicio Con frecuencia Más importante Que venir aquí Bueno basta de chatarra Tómate el tiempo Que necesites Medicina cara No gracias Mil yenes Por un batido De proteínas Estás subiendo A la parra Con los precios Tú eh Tengo un batido ¿Te puedo ayudar en algo? Eh sí Toma un batido Los sábados Hacen rebaja ¿No? ¿Pero te vas a esperar El sábado ¿Te crees que me voy a acordar A comprar eso? Anda Eh Prefiero quejarme Que no pones solucionar Los problemas Parece que has completado Un suelto Deja de comprar una cosa Ah eso es un batido De proteínas Aunque tenga buena pinta También parece ser tóxico Gracias por traérmelo Después Degustaré cada sorbo Lentamente Llévate esta recompensa Ey Esto es mucho mejor ¿Dónde va a parar? Cinco gotas espirituales Creo que son 50 DSP En total Me gustaría probar Un bol de ternera Vale A lo mejor Sí que podemos cumplir Esta misión Creo que Entramos en la página web Para fans esa ¿No? Se dice que algo Llamado Bol de ternera Umiusi Causa Como decís los humanos Verdadero furor Se rumorea Que solo se permite Comer este bol de ternera A los fanáticos Más entusiastas Si fuera posible Podrías conseguir Una porción para mí Consigue 12 bebidas Distintas de las máquinas Expendedoras Para Elizabeth Mientras no sean DSP Todas las que quieras Tengo entendido Que existe una máquina En tu mundo Que sumista de forma automática A todo tipo de bebidas ¿Qué artilugio tan extraño? ¿No te parece De admitir que estas bebidas Me despertan un interés especial? ¿Podrías hacerme alguna? O el que a decir Que basta con Lo que sea Que puedas conseguir Vale Ahora volvemos Lo primero es lo primero Vamos a intentar Vamos a tener que comprar Refrescos que no sean DSP Que delito ¿Puedo comprar el bol de ternera Este de Umiusi y ya? Pero me está haciendo Gastar dinero Elizabeth Te acabo de decir Que no quiero gastar dinero Bol de ternera 300 yenes Me lo puedo permitir Y ahora Refrescos Deliciosos nutritivos Refrescos Compra cosas Que no vayas a comprar normalmente Uno de cada Me ha pedido 12 distintos Así que A comprar toda la Chatarra Que normalmente no compraría Ah Pero no voy a poder hacerlo Hasta mañana Porque hay máquinas expendedoras ¿Sabes dónde? En la estación Que no puedo ir por la noche Por algún motivo Donde está el callejón Y eso Así que Ni siquiera voy a entregar Esta misión ahora La entregaré mañana Por la mañana Mientras tanto Compraré también Los refrescos de aquí No sé cuántos tengo Pero es que a lo mejor Si puedo elegir No le doy los Mad Bulls ¿Sabes? Que eso son para mí Eh... Subir inteligencia Pues... Como hoy es jueves Habrá que comer delicioso Y nutritivo No sé lo que es exactamente Plato prodigioso Comida rica en Omega 3 Pero no sabemos muy bien De qué va Y este No me dejan comprarlo aún ¿Verdad? Necesito encanto Creo Confiado Imagino que es rango 3 De encanto Ea No es literalmente Lo más eficiente Pero el plato prodigioso Sigue siendo bueno Cuando vas a comprar Te pones los que tienes En posición Ya, pero no me dice Cuántos distintos tengo Me dice que tengo Uno, dos, no sé cuántos Da igual Quizás sea por los siguientes Pero me siento más inteligente Eso va a costar que suba Aunque parece que hemos conseguido Bastantes puntos de inteligencia Es que la inteligencia Cuesta mucho subirla Es muy exquisita Bueno, los exámenes Empezarán la semana que viene Todo listo Casi A ver, estamos trabajando en ello Para nada O sea, ya lo creo Para nada Lo estoy intentando A ver, he estudiado un día Y el resto del día Se ha ido a los recreativos Y me he puesto a comer Pescado Así que sí Está todo preparado Vamos De todas formas Con lo que nos enseñan En clase Tampoco hace falta Que estudiemos mucho Que nos han explicado No, en serio Que nos han explicado Yo creo que nada Todo guay Que bien Espero buenos resultados Si sacas buenas notas Te daré una cosita No lo digas así Considera una recompensa Si te digo la verdad Yo no estoy tan preparada Como debería Me sigue preocupando Vigilar a las sombras De todas formas El número de casos Se ha descendido Desde nuestra última misión Si podemos seguir derrotándolas Quizá la gente Vuelva a respirar tranquila Aunque la gran sombra A la que nos enfrentamos Hace poco Subraba con Creces a la de abril No era para tanto Aunque Kijiko Se une a nuestras filas Cuando se recupere Se une a nuestras filas Cuando se recupere Por completo Seguiremos escasos De personal A ver ¿Qué me vas a enseñar tú? Venga Sorpréndeme Vamos a echar un ojo Al párrafo De la página 30 Kate estaba un poco triste Pero Jessie La había invitado A tomar té Tú eres la de inglesa Que sí Nadie encuentra Nadie se encuentra mal Ni nada Teniendo en cuenta La temporadita Que estamos pasando ¿O tú de qué eras? Sí El mal de mayo Es un fenómeno real Ya hemos operado Lo más duro Pero puede que aún persista ¿Quién tiene ganas De una preguntita? ¿Por qué sois Tantos diminutivos? Te toca polleces ¿Qué otro nombre más informal Se le da El mal de mayo? Días de mayo Enfermedad de mayo Mes del mal humor ¿De qué demonios Estás hablando? ¿Enfermedad de mayo? Bueno El mal de mayo Yo qué sé Da igual Esto da encanto Podemos fallarlo Aunque recordemos Luego para los exámenes Tal vez ¿Con tu...? ¿Qué? La enfermedad de mayo Los otros dos Es que son un poco Es del mal humor A lo mejor Pero Los otros dos Son un poco rarunos ¡Excelente! Se cree el cambio Repentino de olorio En un nuevo trabajo En un estado de ánimo depresivo Se produce la enfermedad de mayo Aquí no lo llamamos así Lo del cambio de hora Sí Pero... Pero no... He visto que nadie lo llame Lo del mal de mayo Pero lo habrán traducido De forma literal Y ya está Entrará al examen Así que tomar nota Todavía nos quedan Un par de minutos Hablemos de mi experiencia Estudiando en la India No, gracias He respondido correctamente Los demás en clase Me miran con respeto Ah, May Blues Puede ser En inglés En japonés A saber Las claves han terminado por hoy Bueno ¿Qué te cuentas? Mierda Acabo de tener sueño Sobre el monorail Mis exámenes están publicados Mis exámenes están publicados En todas las ventanas Había sacado tres y cuatro En todo Bueno Es bastante realista Colega, no me libero dos exámenes Ni en mis sueños Vale En principio Nadie me habla por el móvil Lo cual quiere decir Quedar con los abuelos otra vez Literalmente Es la única opción Así que No es porque quiera Es porque me tenéis obligado Y la relación va a mejorar O sea que Fantástico No perdemos tiempo Gracias a Dios A una de estas No van a querer subir de nivel Y me va a fastidiar Tener que venir Pero como literalmente Es la única opción Yo no le daría vueltas Qué caki ¿De qué estás hablando? Literalmente no es que Vinimos ayer A hablar de esto No te preocupes ¿Cuál es la broma? No me preocuparía Lo acabo de pillar No me preocupes No me preocupes No me preocupes No me preocupes En inglés Wooden de madera Joder Claro Aquí no han intentado Ni siquiera hacer la broma Aunque luego ha comentado El Bunchiki Que ha hecho una broma Los subtítulos De nuevo Están un poco peleados Con lo que dicen Anímese No pasará nada No podemos garantizarlo Pero vale Algunos rechazados De Ikizuki Por lo menos Lo han intentado Aquí han dicho Mira no Déjalo No me se ocurre nada La fecha Límite de la reducción Es mañana Envíalo ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Se lo ha creído No es que podamos Hacer nada al respecto Pero Parece que la pareja De ancianos Se ha encariñado conmigo Tengo la sensación De que estamos Echando lazos Fantástico Nos dan dos punticos A lo mejor Puede que suban Incluso la próxima Rápido Es que tengo miedo De tener que quedar Varias veces Cuando no quieran subir A ver La traducción está clara Que está hecha desde el inglés Pero es que luego encima Hay cosas que están traducidas De forma automática Seguro Yo creo que es Que eso El primer paso Lo han hecho automático Y luego han modificado Por encima De la traducción automática Es La sospecha Que tengo No sé cómo lo habrán hecho Pero Es la impresión Que me da La traducción Tiene Tiene fallos Pero bueno Ah sí Dame cosas Abuelo Gracias Pan de cangrejo Deja de darme cosas Que recuperan PS Que eso no lo pienso usar Dame cosas Que recupere PE Abuelo PE O SP Para la gente normal Bueno Bueno Entonces Cuidado De la pareja Etc Ahora Uh Ángulo nuevo De cámara Yo no he sido Hola de nuevo Polleces Los exámenes Están a quedar Como a los estudios Que no me interroques Cada vez que vengo He ido al Comer O sea bien Yo todavía me acuerdo Bien de las cosas Hace segundo Así que puedo ayudarte Con lo que no tengas Claro Gracias por ayudarme Qué amable Es un poco decir Lo mismo Pero vale Gracias Mira Alec Lo podemos sacarle partido A esto de vivir A la misma residencia Se te acaba De ocurrir Ahora Eh Esto no se te podía Haber ocurrido Originalmente Hace Cuánto salió El juego este 20 años No Cuánto salió El juego este 10 15 15 años Es 2009 Pero en realidad Serían dos años más 17 años Ha salido el juego este Sea como fuere Sé que este es Su primer examen aquí Pero no olvides Ayudar a los demás Cuando puedas Eh Ante los exámenes Es posible Que encuentras Dos compañeros Estudiando en el vestíbulo La residencia Oh Dios mío Vivís todos juntos Y es posible Que puedes Que hagáis Cosas juntos A ver El juego este Está ambientado En 2009 Pero realmente El juego salió Dos años antes De 2009 El juego Estaba un poco En el futuro Ahora está Bastante en el pasado Hasta 15 años En el pasado Estudiar en grupo Puede aumentar Tu nivel de intelecto Mucho más Que en solitario Es que fue Play 2 Obviamente Cosas nuevas Hemos quedado Que los eventos Nuevos hay que verlos Aparte Te sube Inteligencia Bastante O sea Que es que Es bastante Bastante bueno Pero todo lo que sea Nuevo hay que verlo Sobre todo la tele No era interesante Me cago en Perdonar 0,5 segundos Vale Nada Eh Si Junpei Que pena hacer la movida Podrías aprovechar Y unirte ¿No? ¿Cómo va el estudio? ¿Viento en popa? Pues si Solo para llevarte La contraria Joder Si que te tomas Enseguro los estudios Yo ni he empezado aún Pues eso Los exámenes son El lunes Y es una semana entera De puñeteros exámenes Son tos seguidos Esa no es tampoco Muy buena forma de hacerlo No puedes dedicarle Tienes que hacer Todas las asignaturas A la vez Es raro Pero vale Vamos a guardar Que no he guardado Evento nuevo Aparte Tenemos que estudiar Así que Ah eres tú Me pides ayudando aquí Jiko con los estudios ¿Nos acompañas? Seguro que podemos Esegurarte un cable Estudiamos juntos Por Dios Si Muy bien Empecemos Estos son los apuntes De Mitsuru Estás sudando A chorros La verdad es que Bueno A chorros No es que se note Pero vale No No Es verdad Si tienes que ir al baño Está aquí al lado No hace falta Que te aguantes Estas notas son las perfectas Estas notas son las perfectas Estas son más fáciles Están más fáciles De que el texto Enseño Están más fáciles La faltería Te va a llegar Pero supongo Que estoy Están más particular En mi notetambi En clase Escucho Y escribo Los puntos Luego Los organizo Luego En un forma más Lleador Es un poco Ahorro Es un poco Me encuentro Es un modo más Eficiente De revisar El material Si ¿Apuntas también cuando los profesores dicen que cuando se fueron a la India en sus vacaciones y cosas de esas? Gracias por los consejos, la verdad duele, qué sueño. Aquí con serio, veste a cagar. Luego seguro que te concentran mejor. Esto tampoco es que vaya a cambiar nada, pero elegir. Esto de la verdad duele, qué pondría aquí originalmente. ¿Afectará de qué manera? Eficiencia es la clave. Todos nos dan la misma cantidad de tiempo. Es lo que bien lo manejas que te puede solucionarte. De hecho, no solo un segundo de tiempo debería ser gastado. En esa nota, ¿verdad? ¿Vamos a volver a estudiar? Gracias a los dos he conseguido concentrarme a más de lo habitual, lo dudo. Con Akihiko al lado. Sigue sin subir. Espero llegar a tres. Ya te has cagado encima. ¿Akihiko? ¿Qué? ¿Akihiko? ¿Tienes drenado en lluvia? ¿Y aquello de respiración? ¿Tienes seguro que eres...? No estoy bien. Solo he estado despediendo sobre mi pared todo el tiempo. Quiero que me desafiara a mantenerlo hasta que me estuve con tus notas. Arriba a estudiar mientras estudiar es bastante eficienta de mi tiempo. ¿Qué te dirás? ¿Por qué estás así? Pensaba que te dije no te empujar a ti hasta que te recuperaste. Maravilloso, pero bueno. Cada loco con su tema. ¿Tú no se supone que estaban mal de las... Eh... ¿Costillas? ¿O qué era lo que te había jodido? ¿Y ahora? Hola. Llegas tarde, ¿no te encuentras bien? A lo mejor es por hacer el monguer ayer. Pues es lo contrario, es que he venido corriendo. El médico dice que ya casi me he recuperado del todo, así que no he podido esperar para volver a entrenar. Es hora de que vuelva al cuadrilátero. Después de los parciales de la próxima semana estaré listo para el club y va a paralelar contra las sombras. Ahora se nos podía haber unido. Llegas tarde. Vas a tener que venir al jefe con menos nivel. Que lo sepas, nada más que por no haberte unido antes. Haber pasado del médico. ¿Qué sabe él? Bueno, estoy intentando compensar el tiempo perdido. No me gustaría ser nada, ser una carga. Ya, no pienso ir a Tartarus una magia para que subas tú de nivel, así que te aguantas con menos nivel al jefe. Ay, Dios, sí. El... Nuestro extraño profesor rata. ¡Eh, qué raro! No esperaba que la respuesta fuera un número enterado tan largo. 50.000 trillones multiplicado por 1.264 trillones multiplicado por 1.820. 10 quintillones, 924 trillones. Seguro que te has saltado una coma. Estos números no caben en la pizarra, esto. Ah, error de ecuación. Si usamos las variables en la correcta, la respuesta es 3. Ya veo qué ecuación tan elegante. Qué sueño. Adiós. Tendremos que aprender matemáticas. Es inteligencia. Un punto seguro que no va a cambiar nada, pero... ¿Eh? ¿Que qué va a entrar en el examen? Ah, sí, empieza el próximo lunes. Seguro que nada de esto, porque es matemáticas. No pueden ponernos una pregunta de matemáticas que no sea historia de matemáticas. Ir a la hora hasta la página 34, así que esta fórmula no entrará. Una pena, la verdad, era una preciosidad. Tal vez debería poner el examen también. Es broma, es broma, no me miréis así. Me he obligado a seguir despierto y esas cosas. Sube al 3. Quedan dos días nada más. Eh, no sube. Pero esta noche podemos ir a las recreativas. Claro que... Antes de hacer los exámenes a lo mejor hay otro estudio en grupo. Las claves se han terminado por hoy. Obviamente nadie quiere quedar, excepto los abuelos. Ah, chiquilla. Vale, por no quedar solo con los abuelos y tal. En la variedad está el gusto. Y quedar con chiquilla siempre es una cosa que está muy de moda en Log Japón y eso. ¡Hala! ¿Qué jugamos hoy? Creo que mi relación se se va a echar pronto. Ahorcado. No tengo persona del ahorcado tampoco, pero qué demonios de personas he sacado. No tengo ahorcado. Ah. Creo que puedo sacrificar al unicornio tal vez. Ya que... No obtengo ningún enlace de sacerdotisa seguro. Porque es mucho después. Ahora vengo. Espera, anda. Tenía una misión. Ah, sí. Voy a la estación. Ya sabía que se me olvidaba algo. Tengo que comprar más refrescos. Buenos días, ¿cómo estamos? Ni siquiera yo entiendo lo que está pasando. Justo cuando el reloj dio a las 12 de la noche apareció ese tren detrás del otro. Es verdad, sí. Un poco raro, ¿eh? Ah. ¿Que te alegras de que no hubiera un accidente? Estos crios son de los más ingenuos. ¿Qué vida me dais? Por culpa de este incidente han bajado las acciones de la empresa y mi sueldo también. Si yo voy a correr al culpable pienso lanzarlo al mar desde el tren. Ya, pues tarde. Por si acaso he echado a Junpei. Han salido muchas pelis nuevas en la Golden Week, pero eran todas malísimas. Seguro que todo... El que haya pagado por velas ha llevado un fiasco. Comprar cosas de comprar, sí. Pero porque literalmente no son para mí. Vale. Creo que ya tengo todas las bebidas posibles. Debería llevarlas a... Elizabeth. Oye, una cosa. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué vendes? De plantas y eso. Nada. Solamente regalos. De esto no nos hará falta con un poco de suerte. ¿Cómo va tu club? No me quejo. Interesantísimo. A veces los jampullos de Gecko vienen con el uniforme. Más vale que se cambien de ropa antes de que les parta el geto. ¿Qué clase de tontaina remilgada lleva el uniforme de instituto aquí? ¿Están ciegos o qué? Nosotros llevamos el uniforme. Tampoco pasa nada por llevar el uniforme si acabas de salir de clase o durante el día, pero de noche no me toquen las pelotas. Le van a hacer una cara nueva por ir con esas pintas. Digamos que es una volvación de nuestro código de vestimenta. Ándate con ojo tú también. ¿Quién viene por la noche aquí con su uniforme? Bueno, lo que sea. Vamos a hacer la misión y sacar personas y cosas. He oído que escapade significa travesura en inglés. Sí. A juzgar por el lugar diría que significa quédate despido toda la noche y mántate un buen guateque. Gracias, abuelo. La semana pasada fue mi 15º aniversario de boda, pero el patético de mi marido no me regaló nada. Ni siquiera se acordó que era nuestro aniversario. Cuando me hacen esos feos me pregunto cómo se me pasó por la cabeza algo así. No es difícil hacer sentir querida una esposa. Hasta una simple flor de raffles ya serviría. Ya, pero es que no me daban para comprarlas. De todas formas, ¿tú le regalaste algo o es que el aniversario era solamente el tuyo? Entregar bebidas. Parece que he resumido las distintas bebidas. ¿Te importa si las cojo ya? Vale, pero puedes coger solo las de SP. O sea, las que no dan SP. Madre mía, cuántas bebidas. Serán de experiencia de beberse sin más. Quizá me pueda llevar a cabo el ritual de los trabajadores. Conocido como un trago al salir de trabajar. En cualquier caso, has completado la suerte tú. Llévate esta recompensa. Pero un trago es de bebida alcohólica media. Bueno. Mejor que nada, supongo. El caso es completar todas las... Habrá que intentar completar todas las solicitudes también. Hablando de solicitudes, tengo el bol de ternera también para ti. Parece que has completado una solicitud. Deja de comprar una cosa. Con que esto es lo que se conoce como bol de ternera Umiyushi. Su aroma... Abre el apetito. Muy bien, que aproveche. Pero qué delicia. Alcohólico tan sabroso debe haber costado una fortuna. Ah, no. Entonces hay que aplaudir a esta compañía por vender a buen precio comida de este tipo. Esta calidad. Llévate esta recompensa. Eh, uniformes masculinos. No se distinguen en nada de lo que llevamos ahora mismo prácticamente. Pero bueno, lo único que no tienen la banda de ese es. No es que... Gracias, supongo. Oh, por favor. Participa en el desafío gran comilona. Una vez que terminen los exámenes... Aparentemente los que se proclaman como comilones se enfrentan entre sí en batallas encarnizadas. Un combate así debe de celebrarse en la hamburguesería de la zona de tiendas de Iguatodai. A mí también me encantaría participar, pero me temo que no puedo dejar mi puesto tanto tiempo. ¿Aceptarías el desafío gran comilona en mi lugar? Vale. Esto se puede hacer, creo que son los fines de semana, interrogación. Y no sé si solamente se puede hacer de noche. Si es de noche no pasa nada. De día no pienso ir por ahora. No tenemos fecha al límite, pero deberíamos hacerlo hoy antes de que se me olvide. Pero lo primero son los exámenes, me parece a mí. Quedemos con... Sacar personas. Sacar personas del ahorcado. Definitivamente. Que era inicialmente para lo que me habéis venido aquí. Por favor, dame... Por favor, dame una mirada. Porras. Nivel 10 y nivel 20. No, no vamos a ir dos veces a la recreativa. Creo que podemos... Evitarlo. Vale, dejarme un momento. Fusión. Ah, bien. Podemos hacer... Digo, a lo mejor voy a tener que ir a mirar a ver qué personas puedo fusionar para conseguir una del ahorcado. Vale. Lo que pasa es que pierdo justicia y emperador. O sea que luego los tengo que volver a sacar. Pero bueno, por ahora no es problema. Sácame al perro alargado. Bufo y tarucaja, ¿por qué no? No hace falta que veamos la fusión, ¿eh? Ya la vimos. Soy Nukami. Si lo que deseas es venganza, invócame y la procuraré para ti. No, deseo quedar con una chiquilla. No me juzgues. Tentación de veneno. ¿Quién necesita esas cosas? Vale, fantástico. Las fusiones no serán hoy. Las fusiones serán cuando volvamos a ir a Tartarus. O sea, que hay... Queda tiempo. Mientras tenga las arcanas necesarias, no haré fusiones. Luego tendré que hacerlas todas de una... En una divertida media hora o más. Solo de fusiones. Pero bueno. Cuando llegue el momento... Por ahora quedar con chiquillas. Vale, juguemos primero en el tobogán. He pasado tiempo con Mike, con el parque. ¿No vienen más chiquillos a este parque? ¿De qué va esto? No quieres comer lo que venden en el Wild Duck, créeme. Sé cómo hacen las hamburguesas. ¿Por qué te crees que le llaman la hamburguesa misteriosa? Claro, vamos. Sigamos jugando. Oye, está bien que invitemos a comer a chiquillas en... Es raro. Decir... Sí, ¿por qué no? Pensaba que solamente venden una hamburguesa, que es la hamburguesa misteriosa, tal cual. Y luego el desafío, que creo que es el fin de semana. ¿No tienen menús infantiles en esta cosa? La caja de la hamburguesa es más grande que tu cabida. Ya no están enamorados. Probablemente sea culpa tuya. No lo sé. ¿Por qué quieren divorciarse? Ya no están enamorados. Probablemente sea culpa tuya. No lo sé. No vamos a decirle a la chiquilla que probablemente sea culpa suya. Una lastima... Esta tampoco la va a sentar bien, pero... No quería decirlo yo, pero sí debe ser eso. Estás ollozando, ¿qué hago? Salir corriendo y que pague ella. Calmarla. Esperar a que deje de llorar. La mejor forma de... Que se le pase el trauma es indagar más en la herida. Solo hay que probar. No llores, que estamos en un sitio público, por Dios. Nos está mirando la gente. Es que lo ha pasado rápido, qué demonios. Me ha costado haciendo todo lo posible por sonreír ya, pero... No es lo de que vaya a sonreír, es cuando de repente... Y de repente cuando se ha quedado así como mirándome fijamente... Ha sido que he intentado no llorar y digo, joder. Qué rápido he conseguido no llorar. Pero sí, ha inventado la relación o no sé qué ha dicho. Tras acompañar a Michael, ¿qué haces haber vuelto a la residencia? Bueno, sí, tramas, tramas y traumas. Ah, hola, tenemos grupo de estudio hoy. Yuka, eres la única que puede salvarme, te prometo que sea la última vez. ¿Por qué yo? Uf, vale, deja de lloriquear. ¿Dónde dejaste de tomar apuntes? ¿Puede que como al principio? Hay grupo de estudio también. El grupo de estudio creo que me da la misma... Aunque me den menos puntos que ir al Wild Duck. O sea, al Wild Duck, perdón, a las recreativas. Hay que quedar con la gente y tal. Es mi mayor problema con el Persona 3. ¿Estabas viviendo en la misma residencia con ocho personas más o las que fueran? Y no hacíais nada juntos, casi. Ahora hay cosas que hacer con los aliados. Podemos quedar con ellos. Y ver nuevos eventos en los que se hacen cosas. Así que hagamos cosas. Me gustaría que no fueras a tartar hoy y mañana. ¿Te parece bien? Toma, qué bien. No quería. Me lo creo que estemos de acuerdo. Aprovecho estos días para estudiar. No, tampoco, pero gracias. No pensaba venir. La pastelería popular de la ciudad es tan famosa que los 50 panecillos dulces uno por cliente se agotaron en los primeros 5 minutos. Guay. Eso es un panecillo cada 2 segundos o algo así, ¿no? Pero vale. Guardemos. Pues, ¿tú puedes hacer algo con este tío? No gran cosa. Ha venido a llorarme para que le ayude con los exámenes. Venga, ya tienes que echarme una mano, Yuka. Es cuando diría Yuka tan, supongo. Ánimo, tú también me ayudarás, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿por qué no? Toma ya, gracias, tío. Entonces me ayudo también, ¿no, Yuka? ¡Qué remedio! Ya estamos sentados. Tú puedes empezar con esto seriamente. Tú estás distraído esta toda la hora. Como dicen, lo que pasa es que se prepara. Tengo que tener en la mente correcta primero, ¿no? Una buena sesión de estudios necesita un espacio limpio y organizado, y el perfecto mood para aprender. Y así, ¿es que ese mood? Yo, Junpei Iori, volunteer. ¿Qué? ¿De dónde viene esto? Historia, aritmética, literatura, sorpréndeme, venga. ¿Cuál queremos que nos diga alguna tonta? Técnicamente todos los exámenes que vamos a hacer no son de historia, pero... Cuéntame tu vida, venga. Así que, te gustaría escuchar acerca de la historia, ¿no? Bueno, esto es acerca de un cierto equipo arqueológico. Ellos gastaron sus vidas toda la vida excavando, solo para encontrar nada. En el final... Si dices que su carrera estaba en ruines, te voy a golpear. Oh, no, no pierdas la linea, y no me lo golpearás. Siento bien cambiar de aires, céntrate, dame otra clase. Creo que esto nos va a bajar puntos de inteligencia en lugar de subirlos. Teníamos que abrir a las recreativas. Tendrían que salir las notas musicales de nuestra cabeza. Otra, otra, otra. ¿Te das cuenta? Estás gritando las cosas y está Mitsuru al lado, ¿no? Se supone que estamos estudiando, aún te la ganas. Nos pusimos manos a la obra y seguimos estudiando para el examen. Dame puntos, gracias, los necesitamos. Por favor, sube, 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 me caguen. No sé si vamos a poder llegar al 3. Entonces, esto va así. Y tomas eso y lo sacas aquí y... Y, uh... Hey, hombre. ¿Te preocupes de darme un poco de ayuda con esto? Oh, mira quién está en realidad el esfuerzo. Eso no fue tan malo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba diciendo antes? ¿Puedo despedir antes de la linea punchline o ir con el flow? ¿Por qué no solo pretendemos que este hombre no existe y estudiamos en nuestra propia? Uh, supongo que eso es suficiente estudiar para hoy. Gracias a ti, tengo mucho más hecho. ¿Tú crees? Último día. Ah, porras. Se acercan los exámenes, ya que se empieza el programa de la teletienda. Esto es lo más importante de todo. Me gustaría el nivel 3 mucho, pero es que hay que jugar al MMO. Hola, os doy la bienvenida al programa de teletiendas increíbles artículos de Tanaka. Soy el presentador Tanaka y vengo a mostrarse de todos mis increíbles artículos. Nos enseñamos productos fantásticos a pérdidas imbatibles. No podéis cambiar de canal. Le presentamos el lote de seguridad para estar solo en casa. ¿Bibes solo o no? ¿Te sientes seguro en estos tiempos? Tradicioneros, no temas. Vamos a electrificar el tomo de la puerta o algo así. En primer lugar tenemos el Luz Cegadora y... Te verás 3, con esto tu casa será una fortaleza impenetrable. Es un foco. Madre mía, es maravilloso, pero todavía hay más. También tenemos aerosol congelante, ¿adivinas la cantidad? 3. Todo esto por 2.980 yenes. Qué barato, no es que lo vaya a usar, pero gracias. Es un producto especial de edición limitada. Solo estará disponible hoy, eso es solo hoy. Compra, compra, compra. Todo lo que sea por Tanaka. El próximo día presentaremos un lote de iniciación a la cocina, no os lo perdáis. Eso es todo por hoy, lo hemos vendido todo. Lo siento amigos, nos vemos el domingo, que viene ahora mismo en el mismo canal. Vale. Guarda. El... Joder, el móvil. En principio... Un segundo... En principio... Vamos a por los refrescos. Después... Seguramente esta noche también haya grupo de estudio, lo cual es bueno. Pero he guardado. En principio debería haber días de sobra para poder completar el enlace social de los domingos. Vale, aunque solo sea de los domingos, es irónico, no hay nadie en casa. En el próximo episodio de Phoenix Ranger, Featherman R. Episodio 13. El laberinto del amor, un beso de consuelo, la capa embofetada. Vamos a las noticias de hoy. De eso nada más, Featherman. En principio, por la mañana, vamos a quedar con el enlace social de los domingos del juego de rol. Pero si vemos que no llego a nivel 3, a lo mejor reinicio la partida al punto de guardao. A ver si estudiando por la mañana y por la noche llegamos. Si no vamos a llegar de todas formas, volveré a hacer el RPG. Pero es por intentar, vamos. No, creo que el bingo se fortaleje, aunque pasa más tiempo con Maya. Maya, me cago en la Renfe. Además, Maya, la única forma de que suba es quedar con ella. No tenemos más huevos. No hay eventos fuera del juego que creo que hagan que suba este rango. Eventos fuera de quedar. Pero vamos. Debería quedar en mi escritorio. Pues vale, pero pensaba que iba a subir, tío. No me puedes hacer esto tan pronto, juego. ¿Cómo es que no vas a subir? Estoy a la más mora de Sinagawa. Veo a Maya. He charlado un rato con Maya y nuestro vínculo se ha fortalecido. Luego la siguiente vez subirá. Siento que la relación se fortalece de pronto. Qué raro que no fuera a subir directamente. Los vínculos de los domingos, como solo están los domingos, suelen tener poco requisito de subir. No sé si es que dijimos algo mal la última vez. Ah, eres tú. Seguro que lo sabes, pero los parciales empiezan mañana. Ya que has dedicado tanto tiempo a explorar a Torotártaro, lo menos que puedo hacer es ayudarte con tus estudios. Por eso organizo a un grupo de estudio. Ya he olvidado los de la residencia. Si tienes tiempo me gustaría que vinieras. Sí. Que demos todos. Y Kisuke, ¿qué haces aquí? Ah, es verdad, mañana empiezan los parciales. Ah, qué tiempos aquellos en los que me pasaba las noches empollando. Dos exámenes más y me iban a empezar a salir plumas. ¿Lo pillas? Ah, empollando. Muérete. Así entre amigos. Los parciales comienzan mañana, ¿vas a pillar? Sería un problema que dejo los estudios a causa de nuestras actividades extraescolares. Aunque no lo enviende por completo, he decidido organizar una sesión de estudio de un grupo con los demás. Por supuesto no es obligatorio, pero ¿te gustaría acompañarnos? Sí, ¿por qué no? Muy bien, sédate y comencemos. Mierdas, estudiamos en clase. Esto va a entrar en los exámenes de verdad. ¿Qué olor? Concéntrate, me está entrando hambre. Es, todavía no se ha inventado la olor visión, o sea que no huelo nada, pero sí. ¿No? ¿Estás goliando a Misuru? Funciona mejor en inglés, pero bueno. Se me hace la boca agua. Estaba esperando esto. Estaba esperando... ¿Qué? Da igual, solo por ver. No sé por qué no lo han traducido eso literal. Pero el inglés ha dicho... Los tíos tendríamos que estar pensando con nuestro... Bueno... No con nuestro estómago. En lugar de tener que estar pensando con el pene. El embriagador olor a la bol de ternera me ha motivado aún más. Por favor, sube. Sube. Tres puntos. Sube. Cago en... No puede faltar mucho para que eso suba. ¿Podemos sacrificar una mañana? Ah, por Dios mío. Bien, si respondas cinco más preguntas correctamente, puedes tener tu comida. ¡Sí! ¡Beef! 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 No hemos llegado a nivel 3 y eso es malo. ¿Y sabes cuál es el peor problema de todo? Que ahora van a empezar los exámenes y voy a estar metido en una... Los exámenes comienzan ahora, no sé qué. No voy a poder volver atrás en el tiempo. Oigo a la gente hablar. Ah, no, ya hay exámenes. Ayer no estudié nada porque me dormí. Venga, no tienes que mentir así cada vez que hay exámenes. ¿No crees que es una falta de educación para quienes sí han estudiado? Odio esto. Si pudiera entrar en el menú de pausa, podría volver hacia atrás. Mola ser inteligente, pero hay que tener consideración con los sentimientos de los demás. Lo que te digas, pero no deja de ser tan plasta. Se me han olvidado cinco palabras de vocabulario por escucharte. Me he pasado una sentada empollando y ahora me va a tocar volver a memorizarlas. No acabas de decir que no habías estudiado. Me gustaría volver atrás en el tiempo para ver cuánto nos faltaba para hacer ese nivel 3 de inteligencia. Pero es que ahora literalmente se come las noches también este evento. La última pregunta tenía miga. Aún así creo que me ha salido bastante bien. Esto es que no lo hemos hecho perfecto. Si hubiéramos tenido 3 de inteligencia, no hubiera dicho la misma frase, estoy seguro. Pero mira, lo pasa de día y se me salta la noche, el desgraciado. Ah, quiero volver atrás en el tiempo. Podríamos haberlo hecho. ¿Esta pregunta te suena? ¿Cuál es otra expresión común que suena para describir al mal de mayo? Hidropresia, efectivamente. ¿No puedo de verdad poner el menú de pausa? Vamos a tener que responder a esto dos veces. Alt F4. Mirad, las respuestas de los exámenes. Con dos botones. Quiero volver atrás en el tiempo. Me da igual lo que tú opines, juego. Quiero reiniciar el juego aunque sea. Necesito ver a ver si hubiéramos podido llegar a nivel 3 en ese tiempo. Si veo que no, pues nada, lo acepto. Pero si sí podíamos haber llegado a nivel 3, aunque pierda un domingo, el domingo no importa. Hay tiempo de sobra del domingo. No, fast forward no. Le he cerrado el juego. Y lo he vuelto a abrir. Para poder cargar la partida de nuevo. A lo burro. Completamente. Dejadme, se está abriendo enseguida. Lo vuelvo a poner. He guardado justo al principio del domingo. Si veo que en domingo no podemos, digo, ah, pues tenía que haber estudiado un día antes o una noche antes. Da igual. Tampoco se va a perder nada, pero es que quiero quedar entre los primeros para que me dé cosas. Mitsuru y tal. Vale. Ahora está otra aquí. Es domingo. Lo siento, MMO, pero hoy no. Un momento, espérate. Habré guardado después de Tanaka, ¿verdad? Vale, sí. También hay otra cosa que el juego te deja hacer, por cierto, que es esto. Retroceder el tiempo. La máquina del tiempo la han incorporado aquí. Te deja los cinco días anteriores o algo así. O los cinco secciones. Mañana, noche, mañana, noche y todo eso. Pero el problema es que de nuevo, como... Tendría que haber superado todos los exámenes. Y por lo tanto haber visto las preguntas ya. Y prefiero verlas en el momento. Tengo que entrar al menú de pausa para entrar ahí. O sea que no hacemos nada. No, mi suelo no te da... Las cosas que te da mi suelo no están mal, de todas maneras, por hacer bien los exámenes. O sea que merece la pena. Yo tener que ver Neo Featherman, efectivamente. Pero comprar refrescos ya que estamos aquí e iré a Paulonia, ¿no? O sea, no. Te iré a tomarme un bol porque es domingo. Los domingos no hay inteligencia a la venta. Y espero que no esté muy lleno. Esto si está muy lleno no sé qué hacer. Menos mal, vale. No está muy lleno. Pero ya que estamos y es domingo... Tengo un número impar de Fontaine Deuce. La desgracia de Elizabeth me ha robado uno. Eso no vale. Tenía que comprar que cogieras todos los otros refrescos, no esos. Salí de preguntar. Es el método básico para la información, pero en esta ocasión no va demasiado bien. ¿Cómo lo llevas? ¿Has sacado algo en claro de incidente misterioso? ¿Qué incidente? Si tienes información te puedo recompensar por ella. ¿Cuánto? No sé nada de nada. ¿Quién eres, señorita? ¿Quién eres, señora? Esto implica... Bueno, edad para empezar. Y segundo... Estado matrimonial, generalmente. Viene de señora. ¿Cómo que señora? Periodista talentoso. Vale, perdón. ¿Qué quieres, señor? Qué raro, no veo ninguna señora por aquí. Tan solo una bella periodista que investiga con valentía los misteriosos incidentes de la ciudad. Pues eso, por lo menos hemos podido desviar el tema. Ahora a comprar refrescos. Vale. Eh... No hay nada más que pueda hacer, ¿verdad? Vamos a... Así. Digo, qué raro. Aparece un enlace social en la residencia, claro. El vínculo de Maya. Bueno, a tomar más Omega-3. Espero que cuele. Estoy sacrificando un domingo para esto. Ya puede ser el mejor pescado del mundo. Por cierto, después de los exámenes vamos a cortar hoy. Esos dos puntos, espero que sean más de dos, por favor. Esta noche, después de hacer un poco el tonto con el grupo de estudio... Puede que subamos, puede que no. Ah, sí, así ya vimos la televisión. Y tú, Kisuke, vete a tu casa. Tírale. Esto ya lo hemos visto, así que nada. Eh... Tú, concéntrate. Aunque la frase vaya a ser distinta, da igual. Eh, se me hace la boca agua. ¡Bien! Amarillo. Cuando se pone amarillo. ¡Somos listos! ¡Listo! Eh, ternera. Pescado mejor que la ternera. Ahora somos listos sin tener... Bueno, hemos estudiado tres días técnicamente. Más de lo normal. La cosa es estudiar el último día y ya. Es la clave. Los exámenes parciales del primer trimestre empiezan hoy durante seis días. Toda la semana. Listo el S.T.O. ¿Qué listo soy yo? ¿Qué listo soy yo? El S.T.O. Digo, el E.S.T.O. Veo y oigo a la gente hablar. Ah, examen. Ayer no estudié nada porque me dormí. Pero en realidad sí que ha estudiado, así que se está haciendo la lista luego. Vale, ahora sí. Y la frase creo que cambia. Es el primer día de los exámenes. Todas las preguntas me suenan. ¿Veis? Esto significa mejor nota. Creo que me ha salido bien. O sea, hace falta nivel 3 sin duda. ¿Esta pregunta te suena? Vale, las preguntas de los exámenes las voy a responder yo a ver si me acuerdo para empezar. Va a ser una prueba de memoria más que otra cosa. Espero no cagarla. ¿Cuál es la expresión común que se usa para describir el mal de mayo? Días de... Mes del mal humor, obviamente. Enfermedad de mayo, venga. ¿Y eso de la hidropresia? ¿Del final? Intuyo que es la correcta. El juego te chivas si has respondido bien o no, de todas maneras. O a lo mejor solo te lo chivas si tienes suficiente inteligencia. No lo sé. Vamos, te lo dice. Esta pregunta te suena. ¿Cuál de los siguientes elementos ha utilizado, León? El sí, el péndulo. Un diapasón, un tubo de vacío, un péndulo. No puedo utilizar el imán. Todo el mundo sabe que los imanes no existen. Son un invento del demonio. Nadie sabe cómo funcionan. Esta pregunta te suena. ¿Cuál de las siguientes opciones genera un pantógrafo? Oh, mierda. ¿Estás seguro de que me suena? Calor por fricción, electricidad, manetín. Ah, esto es lo de los trenes. Sí, la electricidad. Sí, sí, sí. Vale, no, sí, sí. Por el nombre no me acordaba. Me había dado así un lassus. Esta pregunta te suena. Vale, ya, ¿no? ¿Durante qué periodo de estudio se utilizaron más los muladares? Porras. ¿Me suena lo del periodo del jamón? ¿Fue el periodo del jamón? ¿Comían mucho jamón? Uf, menos mal. No sé por qué me sonaba, pero me sonaba el jamón. Porque el nombre parece jamón, así que... Por eso supongo. Y esto ya debería ser automático, ¿no? No hace falta que hagamos nada más. Hola, poeces, hoy acaban los parciales, ¿eh? Si el médico me ha dado mal alto hoy, podría volver a echar con nosotros de nuevo, por fin. Buenas noticias. Cuéntaselo a alguien que le interese. Puerto, quiero pedirte un favor. Has hecho un gran trabajo escogiendo el día para explorar a Tartar y le dando el equipo. No voy a ir. Ya hemos ido. Haberte curado antes. Haber pedido que te hicieran un cura sana de emergencia porque llegas tarde. Hasta el jefe y nada. Parece que están bien ambas cosas, así que espero que sigas así. Así yo puedo centrarme y volverme más fuerte. ¿Qué me dices? Que no pienso ir. No, Tartarus, no para ti. No. Tú puedes, por supuesto, yo estaré ahí para ayudarte. Ya he hablado con mi sur y le parece bien. Buena suerte. Que no vamos a ir a Tartarus. También suena a mojón, ¿eh? El último día de exámenes. Esto es automático. Las preguntas están chupadas porque nivel 3 de inteligencia. El bolígrafo no para. Hoy ya no tengo más exámenes. Y está la nota máxima, seguro. Solo el tiempo lo dirá. No voy a preocuparme por mi nota. Bueno, supongo que ha ido bien. Esperemos a que publicen las notas. Bueno, dentro de unos días las publican. Por fin se han acabado los exámenes. Jolín, qué mal lo hemos pasado. Ahora solo quiero descansar. O sea, que hoy tampoco hay vínculos sociales. Menos mal que siempre están los abuelos. Qué bien se siente al ser libre. En interrogaciones. Esto es lo mejor de los exámenes. Aquí no importa la nota que saques. Pero bueno, seguro que me da la depre cuando vea las notas, colega. Pero sí, la sensación post-examen siempre está bien. Si por lo menos ya no estoy haciendo el examen. ¡Eh, no, espera! Sí que hay gente que quiere quedar. ¡Oh! Ahora os entran las prisas, mamones. ¿Tengo tu persona? ¿Empezamos tu enlace? Parece que sí. El otro día soñé con Kirillo. Me dio una vuelta en su moto y recorrimos la ciudad a medianoche. Fue una pasada. Ojalá pudiera montar con ella de verdad. Me conformaría con que me atropellara que vengan esas ruedas. Fantástico. Eh, únete al club. Vamos a dejarlo ya. Hoy tengo terminada antes, como ya dije, pero bueno. Eh, y hemos hecho los exámenes, así que con eso basta. El próximo día sí que decidiremos con quién quedar. Porque hay opciones, muchas opciones. Voy a ir de compras pronto. Hace tiempo que no lo hago. ¿Qué vas a comprar? Necesito ropa nueva. La moda de verano ya casi está aquí. Ah, es verdad. Pero el próximo día tenemos... Yuko. Y... Cuatro ojos. Así que son nuevas cosas que a lo mejor hacer. Hay decisiones que tomar. Y creo que ambas solamente quedan un par de días a la semana o algo así. O sea que son... Enlaces, vínculos sociales de alta prioridad, más o menos. Que guardaré aquí en el pasillo para que no nos olvidemos que follisques posiblemente. Bueno. Nos vemos... Mañana. En principio, ¿vale? Por hoy nada más. Y mañana más Aisventura Detectiva de Mascotas y tal. Hasta la semana que viene más personas. Venga. Hasta luego. Adiós.